ya viene la teacher bueno bienvenidos ¿qué le pasó? se sentió el audio ay chistosa la luz y ahí hablando algo rarito con unas dos palabras buenas noches, bienvenidos ¿qué tal están? buenas noches siempre listo dice muy bien, ¿y usted cómo siguió? bien, bien, gracias adiós aquí si, qué bueno descansaron ayer no, no nos dejaron descansar ay, qué barbaridad ¿por qué? ¿por qué? ya ve la gente esta gente como el viejo Javier Peña que no deja descansar trabajo y trabajo pero no dejan descansar no, pero sí está bien está bien quiero ver que les dice han entrado a la plataforma y ahora bueno, al menos yo termino la primera ok solo lo estoy esperando ¿por qué? ¿por qué? entremos ya les compartí el archivo para hoy ¿verdad? sí ya sí 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 teство para hacerlo ah va está bueno está bueno el tema es bonito más fácil que el de ayer ya van a ver Gracias. 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 Vamos a mandarle recordatorio. Vamos a ver. Vamos a ver. Empecemos, pues, para qué. Vamos a terminar. Vamos a ver por acá. Excel intermedio 2, ¿verdad? Nuestra sesión de hoy. En la sesión 4. Vamos a mover esto por acá. Nuestra agenda, saludo, bienvenida, presentación del contenido y objetivo, desarrollo de la sesión, cierre de sesión y, claro, nuestra asistencia, ¿verdad? Sesión 4. ¿Qué vamos a ver hoy? Funciones condicionales. Contar punto sí y sumar punto sí. Aunque son un poco... Perdón. Salud. Diferentes, gracias. Van encaminadas un poquito a lo mismo. ¿Cuál es el objetivo, entonces? Que al finalizar la sesión seamos capaces de implementar el funcionamiento de las funciones condicionantes. Contar punto sí, sumar punto sí, su estructura en ejercicios prácticos y todo esto mediante el procedimiento o respondiente. Las funciones condicionales son aquellas que nos van a permitir realizar una acción siempre y cuando se cumpla con una condición determinada por el usuario. Permiten hacer cálculos a partir de una condición que se cumple, lo que hace más flexible y personalizable los cálculos, potenciando la utilidad de Excel. Ayer, antier, estábamos viendo la función sí, que nos devuelve, ya sea un valor falso o verdadero, y que lo podemos ocupar como una herramienta de retorno de valores. La función contar punto sí es de la categoría de funciones estadísticas, aunque es una función condicional, pero se utiliza para contar el número de celdas que cumplen un criterio. Al inicio vimos las funciones sumar, contar, máximo y mínimo. Hoy vamos a agregarle un valor adicional que es contar punto sí. El punto sí es el que hace la diferencia. Sabemos que la función contar únicamente cuenta las celdas con valores numéricos, pero ya la función contar punto sí nos permite hacer diferentes criterios de evaluación para obtener un resultado. A diferencia de la función sumar punto sí, que lo que va a hacer es sumar valores de una selección de datos, o sea, un rango, pero siempre y cuando cumplan con una condición que nosotros vamos a definir. Excel evalúa la condición de cada una de las celdas y va a sumar solo los valores que cumplan con dicha condición. Y al final nos va a entregar la suma total de las celdas que sí lo cumplieron. Entonces, abrimos el archivo de la práctica cuatro. Es este. Mientras lo abre, yo paso asistencia, ¿ok? Vamos a ver. Ya sabe la dinámica, ¿verdad? Si abre la cámara, mejor. Y le ponemos nuestro nombre al dispositivo. Quiero ver, empezamos el veintiuno. ¿Qué? 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 Ahí estamos. Oye, veinticinco. Vamos a ver. Brenda, si amara, blanco, orellana. Brenda. ¿Toriano? Brenda, si amara. No. Brenda y Amilet, Rivas de Bonilla. Gracias. Muy bien. Celia Raquel Orellana Aguilar. Presente. Listo. Gerson Eli Sánchez García. Aquí, presente. Listo. Imelda Chanet Ábalos Guevara. Presente. Muy bien. Isaac Adalberto Arias Martínez. Presente. Mariana, Mariana. Ya ya lo vi por ahí, aunque no se la escuchó, pero ahí estamos. Yaqueline Verónica Rubio Estrada. Presente. Muy bien. María Adela Villalta Pineda. Hoy. No. María del Carmen Villalta Romero. Presente. Listo. Melvin Javier Peña Peña. Presente. Muy bien. Noé Rodolfo Argueta Mena. No. Sandra Janet Orellana Pineda. Presente. Bienvenido. Listo. Tránsito Maritza Márquez Márquez. Presente. Muy bien. Yancy Yamilet López Centeno. Presente. Listo. Jennifer Patricia Presa Pineda. Presente. Muy bien. Y Giovanni Alexander Rodríguez Mendoza. Presente. Listo. Listo. Entonces solo están Brenda Xiomara Blanco, María de la Villalta y no hay Rodolfo, que todavía no han entrado, ¿verdad? Vamos a continuar. Bien. Veamos acá. Vamos a trabajar primero con la función contar.si. Acá. Borremos este dato que se me fue sin querer. Porfa. El de la D3. Bórrelo. Y vamos a ver acá. Determinar cuántas unidades hay según el color. Señor, si yo quiero buscar cuántas unidades de color gris, o sea, cuántas celdas que dicen gris, hay ahí, a simple vista, ¿qué resultado me debe dar? Cero. ¿Cuántas celdas tienen la palabra gris? Acá. De la A3 a la A12. Dos. Dos, correcto. ¿Qué es lo que hicimos? Ah, yo fui viendo cada celda y dije, ok, esta dice gris, una, y esta otra dice gris, entonces ya son dos. Pero, como siempre les digo, espérenme, les voy a quitar, no sé cómo. ¿Ven ustedes la imagen donde están las cámaras? ¿Ven una sola línea o la ven doble? ¿Dónde están los cuatro? ¿Dónde están los cinco cuadros? Ajá. ¿Sólo lo ven una vez? Bueno. Solo una vez. Ah, vale. Es que viendo videos anteriores, en la presentación me aparece dos veces. Pero lo que voy a hacer, vale. Y ahorita ya solo yo estoy, ¿verdad? Estaba asustando por eso. ¿Ah? Ahorita ya solo yo, ¿sí? O estamos todos. Aquí estamos. Yo lo sé. Es que de todo. Y Melvin Peña que se cuela ahí, por. Es que si tiene cámara, es el primero que sale después de yo. Después de mí. Cualquiera que tenga cámara. Punto para Melvin Peña, por favor. Menos uno. Ahí lo vamos a anotar a la próxima. No, no le puedo. Bien. Entonces, sigamos acá. En las opciones anteriores hemos visto que las fórmulas están acá. Fecha fórmulas. Y tenemos por grupos lógicas. Ahí ocupamos el sí. Están las de texto. Fecha hora. Más funciones. Y aquí están las funciones estadísticas. Si vemos ahí, está la función contar.sí. Y ahí ya está ahí, por favor. En estadística. Ajá. Contar.sí. En más funciones. Después está estadística. Y ahí le da contar.sí. Cuando le damos clic, dice los argumentos. Con esto ya hemos trabajado el asistente de funciones. Cada uno de estos cuadritos son los argumentos. Y es la información que nosotros le demos a Excel para que se desarrolle. ¿Qué necesita acá? El rango. El rango son las celdas donde yo quiero ir a buscar la información. Entonces, ¿a dónde voy a ir a buscar la palabra gris? No voy a venir y marcar solamente las celdas que dicen gris. Entonces, yo tengo que marcar todas las celdas para que Excel me haga la búsqueda. Luego de seleccionar todas las celdas, yo le tengo que decir qué quiero que busque. Yo le puedo poner acá, entre las comillas, gris. Pero, ¿qué va a pasar? Si yo quiero cambiar el color a buscar, no me va a permitir, si yo no vengo, y hago el cambio acá. Mire, ya me da de resultado 2. Y si yo le pongo aquí negro, tengo de resultado 3. 1, 2, 3. Pero la idea es que yo no tenga que estar modificando mi función a cada rato. Entonces, por eso, en el criterio vamos a marcar la celda de 2. Ya está. Cuando ya lo tenga, mire, siempre nos da de resultado el número 2. Damos a aceptar y listo. Entonces, yo le decía, si aquí en la celda, en lugar que diga gris, dice negro. Mire, el resultado cambia. Ok. Entonces, lo que hace la función contar.si es, a partir de un criterio, venir a buscar todas las celdas que coinciden e ir sumando 1, ¿verdad? Si yo vengo, y aquí en la A3, en lugar de que diga blanco, dice negro, mire, me aumenta el valor. Vamos ahí. Perfecto. ¿Dudas al momento? Eh, no. No. Ok. Sigamos, entonces, movámonos hacia la derecha. Y vamos a contestar acá las preguntitas que tenemos. Dice la primera, ¿cuántos números mayores de 10 se encuentran en las celdas amarillas? Las celdas amarillas son estas, mire, de la G2 a la K6. Entonces, como hemos visto también, las fórmulas se pueden trabajar directo en la celda. Entonces, en la X2, vamos a poner igual contar punto sí. Y después de contar punto sí, abrimos el paréntesis. Ahora, como dice que las celdas amarillas, entonces vamos a venir y marcar solamente de la G2 a la K6, no más. Teniendo eso, punto y coma o coma, según le aparezca a usted acá después de la palabra rango. Si después de esa palabra hay una coma, usted tiene que ocupar coma. Y si en el caso estamos igual, que es punto y coma, marcamos punto y coma. Y como dice, números mayores de 10, le vamos a poner, entre comillas, mayor que 10. Y cierro paréntesis. Presionemos Enter. Y dice que 8 celdas, o hay 8 números, que... Son mayores de 10. Entonces, mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Por qué no marqué las celdas que tienen el número 10? Tienen que ser mayores de 10. Exacto, porque deben ser mayores. Si en la respuesta yo quisiera que incluya el 10, yo le tengo que poner acá mayor igual. Exactamente. Pero como no queremos eso, por eso está así. ¿Está bien el resultado? Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sigamos entonces. ¿Puedes repetirlo de nuevo, por favor? ¿Qué parte? Eh... La medición. Ok. Bien. Lo voy a borrar. Igual contar punto sí. Y abre el paréntesis. Ahora, necesitamos marcar las celdas que me indica la pregunta. Y como, verme, y como acá dice las celdas amarillas, vamos a venir y marcar las celdas de color amarillo. Ok. Y luego, según el signo que le aparezca después de la palabra rango, es el que va a poner usted. A mí me aparece punticoma. Yo pongo punticoma. Y luego, ¿cuál es el criterio? La condición que yo quiero se cumpla. En este caso, entre comillas, le vamos a poner que sea mayor a 10. Y cerramos las comillas y cerramos el paréntesis. En este caso, entre comillas, le vamos a poner que sea mayor a 10. Ok. Cuando eso ya esté, presiona Enter. Entería. Y listo. Ok. Bien, gracias. Perfecto. Bueno. Ahora veamos el siguiente. ¿Cuántas veces se repite el número 50 en las celdas rojas? Número 50. Entonces ponemos acá igual. Contar puntos. Sí. Marcamos las celdas rojas. ¿Y cuál va a ser nuestro criterio? Gracias. Igual 50. Exactamente. Yo le pregunto, ¿cuántas son igual a 50? Porque solamente las que tienen el número 50 son las que vamos a usar. ¿Qué resultado les dio? ¿Qué resultado les dio? Diodos. Veamos las casillas. Y comparemos. Ok. ¿Vamos bien? Sí. 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 Bien. La siguiente. ¿Cuántos números mayores de 20 hay en las celdas moradas? Trate de hacerle a usted. Me da tres. Tres. Ok. ¿Los demás también? Tres. Tres. Ok. ¿Quién da más? Como dicen. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Vamos a ver entonces. Igual. Contar puntos sí. En las moradas. Mayores. De 20. Correcto. Hagamos el siguiente. Cinco, ¿verdad? Muy bien. Gracias. 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 Veamos. Contar. Punto sí. Las celestes. Menores que uno, ¿verdad? Entonces, menor. Cinco. Cinco me dijo sí, ¿verdad? Ahora intenté hacer el último. La seis. Correcto. Los demás intentemos. ¿No dio el resultado? Sí, seis. Muy bien. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cuáles celdas son las que seleccionamos? Todas. Correcto. Entonces. Se me pierde el mouse acá. Igual. Contar. Punto sí. Como son todos los grupos, hacemos esto, ¿verdad? De la G2 a la U16. Punto y coma. Y el número cuatro, ¿verdad? Entonces, acá es igual. Cuatro. Y listo. Ahí estamos. Seis. Ya está. Muy bien. Sigamos entonces. O alguien no. No obtuvo el mismo resultado. No. 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 Todo bien. Todo bien. Entonces. Pasemos al ejemplo. Sumar. Sí. 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 ¿Estamos ya en esa hoja? Sí. Sí. Bien, sumar puntos sí viene trabajando un poquito igual a contar puntos sí, pero la diferencia es que este adicional hace la sumatoria de los elementos. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a hacer? Si yo le digo el total de ventas de Juan, va a venir a buscar a Juan. Y al final me va a hacer la suma de cada una de sus valores. Al final, cuando yo le diga aquí los totales de Juan, me debe dar un total de 20,259. Vamos a ver si es cierto. En la F16, nuevamente lo podemos hacer desde acá. Buscamos sumar puntos sí. Si no está, vamos a venir y le decimos insertar función. Ya encontró el botoncito. Damos clic. Y en esta parte, nosotros podemos poner una palabra clave. Puedo poner sumar. Y acá, en la categoría, ay, que mire, yo no sé qué categoría es, o no me acuerdo, o nunca la había ocupado. Entonces, usted le puede decir que lo busque en todo. Primero, ponemos una palabra clave, le decimos a dónde buscarlo, y luego le damos clic en el botón ir. Le va a hacer un filtro. Y acá lo marcamos y damos aceptar. ¿Puede repetir, por favor? Yo voy preguntando si ustedes están en donde yo digo, y si usted no me contesta, yo asumo que sí. Entonces, yo necesito que ustedes participen y me digan, sí, no, espérenme, para que podamos irlo desarrollando juntos. ¿Ok? Bien. En la ficha fórmulas, vamos a buscar la opción que dice insertar función. Me indica cuándo ya esté ahí. ¿Ok? Ya. Vale. Le damos clic. Y acá, donde dice, escriba una breve descripción de lo que desea hacer. Borramos eso y ponemos sumar. ¿Ya lo escribió? Ahora, vamos a decirle que lo busque en todas las categorías, porque ahorita no sabemos a qué categoría pertenece. Ya está. Y cuando ya tenemos estas dos, le vamos a dar clic en el botón ir. Y cuando usted presiona el botón, le aparece el listado. Me avisa. Y ahora, vamos a dar clic en el botón ir. No dejá de comer. Bien. Ya está ahí. Ya está ahí. Pero no hay cenado. Ok. Ay, estos jovencitos. Es que es bien pleitisto. Ya veo, ya veo. Ok. Ya llegamos hasta acá, a sumar puntos sí. Ya, ya estamos ahí. Ok. Entonces, le damos a aceptar. Ajá. Y aparece este cuadro. Ya estamos aquí. ¿Ya le cargó? Sí. Sí. Bien. Ok. Entonces, el rango, como yo voy a buscar la palabra Juan, ¿a dónde le voy a ir a buscar? ¿En la columna A, B o C? La A. Muy bien. Entonces, vamos a marcar, miren, de la A16 a la A24. Cuatro. Cuatro. ¿Ya está? Ya. Sí, ya. Muy bien. Entonces, el criterio es la palabra clave que me va a servir para hacer el, como el filtro, ¿verdad? Como para decirle, ¿qué quiero yo que sume? Muy bien, Noé. Así es la función. El criterio va a ser entonces la E16, que es donde está la palabra Juan. Luego, el rango de suma son los valores que yo quiero sumar. ¿Cuáles serían esos valores? ¿Están en la columna A, la columna B o la columna C? La columna C. Muy bien. Entonces, miren, marcamos de la C16 a la C24. ¿En el rango de suma? En el rango de suma, correcto. C16 a la C24. Así es. Ahí está. Vea, este es el resultado que le dije, nos iba a dar, 20,259. ¿Correcto? Sí. Sí. Entonces, damos a aceptar y listo. Ahí está. Entonces, de pronto, no, ahora quiero saber la venta de Valeria. Entonces, cambio a Juan y pongo Valeria. El resultado cambia. Cambia esta palabra. Póngale Valeria. Vendió más la Valeria. Ajá. Así que le va a tocar una mejor comisión. Ajá. A ella no le gustó. Ok. Amén. Ajá. Vale. Ahora, ya vengo por vendedor y ahora queremos ver por mes. Entonces, venimos acá a los totales y le ponemos igual. Lo vamos a hacer ahora desde la celda. Y ponemos sumar punto sí. Ay, se me fue un dedito. Sumar punto sí. Pues sí. Entonces. Entonces. Entonces, venimos acá y el rango. Como ahora lo voy a hacer basado en los meses, ¿qué celdas voy a marcar? La B. Correcto. De la B16 a la B24. Luego vamos con el separador de argumentos, que el mío es punto y coma, y el suyo pueda que sea punto y coma o coma, ¿verdad? Según sea el caso. ¿Cuál va a ser nuestro criterio? Sería mes, ¿no? El nombre del mes, ¿correcto? ¿Y a dónde lo tenemos? La E. Sería febrero. Exacto. Ahí es donde dice febrero, la E19. Ahora, viene el siguiente criterio o argumento. ¿Cuál es mi rango de suma? La C16, ¿verdad? La C. Muy bien. De la C16 a la C24. Yes. Ok. Y por último, cerramos el paréntesis. ¿Qué resultado le dio? 19,399. Vamos a ver. 19,399. 19,399. Perfecto. De acuerdo, tránsito. Gracias por avisar. Ok. Entonces, con la función sumar puntos, sí. ¿Tenemos alguna duda? Sí, era paréntesis. No, está claro. No, cheque. Ok. Entonces, aquí tenemos la información en una sola tablita, en una sola hoja. Pero, ¿qué pasa? Vámonos a la hoja datos. Cuando yo tengo toda esta base de datos. Entonces, se va hasta abajo. Mire, tenemos. 20,97 registros. Ah, porque vamos a aprender a trabajar con muchos registros. Para que veamos lo práctico que es ya ocupar una función así, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿quién? Brenda, si amara, ahorita le pongo la asistencia. Gracias. Bueno. Ahí está ya. Gracias por avisarme. Bien. Ahora, los datos están en la hoja datos. Vale la redundancia. Pero, en la hoja contar.si, quiero llenar esta información. Yo ya tengo acá que el total de docentes es 597. Pero, quiero saber por asignatura cuántos docentes tengo. Es decir, cuántos tengo de biología, cuántos de física y así sucesivamente. Entonces, ubiquémonos en la celda B5. Y vamos a ocupar función estadística con TAR.si. ¿Ya está ahí? Sí. Bien. ¿Cuál es mi rango? Si quiero saber cuántos docentes por asignatura tengo, vea, me muevo a la hoja datos. Y, de esas columnas, ¿cuál es la que vamos a seleccionar? La E2. Vamos a ver, correcto, la columna E, que es donde tenemos las asignaturas. Entonces, marcamos de la E2, control shift direccional abajo, para que se marque hasta la última celda. Ok, no es, ahorita le pongo su asistencia también. Listo. Bien, ya marcamos las celdas. Ahora, ¿cuál va a ser nuestro criterio? Asignatura, pero en el otro cuadro... La palabra biología. ¿Sí? ¿Qué palabra dijo? Biología, que se encuentra en la celda A5. De la hoja contar.si. Vea la pantalla. Ya lo tiene. ¿Sí? ¿Sí? En las asignaturas, ¿cuál les marcó? Ah, la de... La celda A5. La A5. Ajá. Que es donde tenemos la palabra biología. ¿Sí? ¿Sí? Me quedé. Ahí estoy. No me he movido. En el rango, marcó de la E2 a la E598. Y el criterio es la A5, pero de la celda de la hoja contar.si. Vea la pantalla. Estamos con el asistente, ¿verdad? Sí. Y vamos al criterio, ¿ah? Ya marcó el rango. Ajá, el rango ya estuvo. Vamos al criterio, ¿qué es la A5? De la hoja contar.si. Ajá. Dice biología, ¿ah? Exacto. Ese es nuestro criterio, la palabra biología. Ajá. Entonces, vamos a aceptar. Nos dio de resultado. 59. No. Tiene que darnos 82. 82. Bueno, alguien. Ok. Si nos dio diferente, vamos a revisar porque nos dio diferente. Le voy a poner la función para que la vea y compare. Miren. Acá. En el rango, lo compara. Ya lo revisó. 82. 82. 82 es la respuesta. Sí. Sí. Bueno. ¿Quiero ver? ¿Quiero ver? ¿Quiero ver? ¿Quiero ver? ¿Sí se ve la función? Sí, 82. Ah, ok. Hoy sí estamos en sintonía. Entonces, hagamos. Si queremos copiar la función, ¿qué va a pasar? Si copiamos la función, ¿mande? Se va a hacer en todas las otras casillas. Ajá. Pero, vea. El total de docentes me debe dar 597. Mire cuánto ha de resultado. 593. Exacto. No coincide. ¿Qué es lo que pasa? Yo aquí tengo de la E2 a la E598. Pero después cuenta de la E3, después de la E4. Exacto. Hay que hacer el anclaje de esa celda. Entonces, yo deshago. Entro a la celda. Y ahí puedo presionar F4 para hacer el anclaje de las celdas donde yo quiero ir a contar. Haga ese proceso. Haga ese proceso. Ahí en la celda. Usted entra a la celda. Y acá donde dice rango le da clic. Y después presiona F4. Enter. ¿Sí? ¿Sí? Hoy sí. Le damos Enter. Exacto. Damos Enter y la copiamos. ¿Sí? Enter. Hoy sí ya da 597. 597. ¿Vamos bien? ¿Me doy a entender? Sí. Perfecto. Ahora. En salario por carácter. Vamos a ir a buscar. Mire. Acá. El carácter. Si es efectivo, interino o suplente. Entonces. Ponemos acá igual contar punto sí. Y cuál va a ser. Bueno. Ya pusimos eso. Contar punto sí. Sí. Muy bien. Entonces. ¿Cuál va a ser mi rango? Hoy lo vamos a hacer diferente. Vea. Si yo le doy clic al nombre de la columna, vea dónde estoy dando clic. En la letra D. En la letra D. En la letra D. Me aparece datos de dos puntos D. ¿Correcto? Ajá. 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 Después de eso, pongo mi separador de argumentos, que en este caso es punto y coma. Me voy de regreso a la hoja contar punto sí y marco la celda D5. D5. ¿Hola? D5, que es donde yo tengo la palabra efectivo. D5. Ajá. 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 Entonces. Esto me va a permitir copiar de una vez la fórmula sin estar haciendo anclaje. Siempre va a ser referencia a la columna D. Ajá. Y me da de resultado 597. Ok. Este de departamento lo va a hacer usted, pero vamos a trabajar ahorita en sumar punto sí. Sumar punto sí. A la hoja sumar punto sí. Ok. Entonces, estando ahí, vamos a insertar función. Si le damos acá, insertar función, podemos buscar otra vez la función sumar punto sí. Y la seleccionamos para que nos abra el asistente. ¿Ya está? ¿Ya llegamos al asistente? Sí. Sí. Muy bien. Sí. Ok. Entonces. Ahorita quiero hacer la suma de los salarios por asignatura. ¿Cuánto pago yo para los maestros de biología? ¿Cuánto pago para los de física? Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es mi rango? Si quiero, perdón, si quiero, perdón, si quiero por asignatura, ¿cuál es el rango que voy a seleccionar ahorita? A. No. Si queremos por asignatura. Ajá. ¿A dónde está la asignatura? ¿En qué columna? En la E. E. En la E, correcto. Y aquí podemos hacer lo que ya les había enseñado, marcar toda la columna. Ah, que vamos a datos. ¿Ya? Exacto. Nos vamos a datos. Marcamos la columna completa. Luego, el criterio va a ser la palabra biología, es decir, la celda A5 de la hoja sumar.sí y el rango de suma. Bueno, ¿ya estamos ahí? Sí. Ok. Y el rango de suma va a ser, como yo quiero el salario o el sueldo, mi rango de suma será la columna I de la ficha datos, de la hoja datos. ¿Sí? Sí. Muy bien. Teniendo eso listo, damos a aceptar. El total de docentes es de 2.812.800. Entonces, cuando yo obtenga el resultado, este valor debe coincidir. Sí, copia la función, ¿verdad? ¿Le dio el resultado? Sí. Bien, ¿alguien no le dio? Bien, de pronto, veamos acá el salario por carácter. ¿Cuánto pago por los efectivos, por los interinos y por los suplentes? Cuando trabajamos la función sumar.sí o contar.sí, yo le recomiendo más que ocupemos el asistente. ¿Sí? Pero si usted lo quiere trabajar desde la celda, está bien. Ahora, para este, mi rango, donde voy a ir a buscar la palabra efectivos, interino o suplente, ¿a cuál columna es? ¿A la D? No. Las palabras que yo ando buscando son efectivo, interino o suplente. ¿La D? D. Muy bien. Le damos clic a la D. ¿Cuál es nuestro criterio? Cuando usted le da clic a la casilla de criterio, Excel lo regresa a la hoja de cálculo. Entonces, marca la D5. Y luego, nuestro rango de suma viene a ser de nuevo la I. ¿Ok? ¿Ok? Con eso listo, damos a aceptar y la copiamos. Dio el mismo resultado. ¿Ok? Entonces, para que usted practique, me va a sacar el total, cuántos docentes hay por departamento y la suma de salarios por departamentos. Y lo vamos a revisar el día lunes. ¿Ok? Vamos a llegar hasta acá. Si tienen dudas, el lunes resolvemos. ¿Ok? Pasen, feliz noche, descansen y nos vemos el lunes. Buenas noches. Gracias. Gracias. Cuídense. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Voy a finalizar para todos.